Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en medio de la vorágine que nos envuelve. Pero hemos hablado con Pachi López y con los portavoces parlamentarios para que hoy no hubiera sesión de investidura, ni de votaciones, ni de nada, que nos dejaran este margen para poder hacer este acto sin estar interpelados por la actualidad. Así que, muchas gracias al Congreso de los Diputados y Miguel Ángel Aguilar y Pepe Oneto me han ayudado extraordinariamente en conseguir que hoy no hubiera sesión. Bueno, fuera de bromas, muchas gracias por estar aquí. Es verdad, sí es cierto que estamos en unos días agitados, movidos y en los que, bueno, ya veremos qué va a pasar. Muchas gracias, lo primero, a la familia del autor, de Luis, a su padre, a su madre, a su hermana, a sus primos y a excelentes amigos que nos acompañan. Y también a algunos, a los patronos de la Fundación, que hoy también nos acompañan, y a algunas personas que tuvieron mucho que ver, como Alfredo Lafita, con el Banco Popular, cuando estábamos en otras guerras, ¿verdad, Alfredo? Bueno, pero que son extraordinarios amigos de hoy, de Javier y de su familia. Vamos a ver, hoy hay muchos poco habituales, hay público de San Isidro, del que no es habitual de nuestros actos, que van solo a las corridas famosas, a Morante y todas estas cosas, y a José Tomás, si Torea. Pero esta casa, que es la Fundación del Diario Madrid, recoge y procura mantener el espíritu de lo que fue el Diario Madrid, cerrado por el anterior régimen, como todos ustedes saben, y de cuyo cierre se cumplirán 45 años en el mes de noviembre. Lo malo de esto es que algunos ya estábamos allí, y de esta mesa, por lo menos, estábamos dos, tres, perdón, Pepe, Miguel Ángel y yo, que éramos redactores del Madrid, Miguel Ángel, redactor jefe. Bueno, me acompañan en la mesa, por supuesto, el autor, Luis, de quien luego hablaremos más extensamente, José Ulogio López, que es un periodista económico de larguísima trayectoria y de muchos medios, con el que yo creo que incluso en algún momento hemos compartido mesa, pero no estoy muy seguro, pero es como si lo hubiéramos hecho. Sí lo he sufrido como director de comunicación del Grupo Mart, pero siempre en buen tono y con inteligencia. Pepe Oneto, a quien todos conocen, futuro consejero de la televisión. Presidente del Gobierno. Y no sabemos si presidente del Gobierno, si hay que elegir a un independiente. Bueno, independiente a medias, pero bueno. Y finalmente, Miguel Ángel, pero no el último, Miguel Ángel Aguilar, que es vicepresidente conmigo de esta casa, y a quien ahora me gusta presentarle como presidente y editor del periódico semanal Ahora, que tiene su redacción y su administración en esta casa también. Hoy estamos aquí para presentar un libro hecho desde el afecto y desde el conocimiento, por su brillante sobrino, Luis, Javier Valls, Luis, ya tengo un lío con padre, el tío, tal, con Luis Valls, Taberner, Muls, un orden de eso. Y tiene mucho sentido que lo hagamos en esta casa y que estemos en esta casa. Primero, porque la participación que tuvo Luis Valls en la historia y en la peripecia del diario Madrid fue muy importante. El diario Madrid, de sus últimos cinco años, al que nuestro primer presidente, Antonio Fontán, y último director del Madrid, le gustaba llamar el Madrid independiente, porque el Madrid anterior era puramente franquista, dirigido por Juan Pujol, y cuando Luis Valls y otro grupo de amigos, entre aquellos aquí hay alguno, Alfredo Jiménez Millas, Nicolás Franco y otras personas, ponen en marcha una operación para adquirir, comprar el diario Madrid y convertirlo en un periódico que empezase a preparar la sucesión de Franco. Y para eso, necesariamente, había que pasar por la petición de libertades públicas, por el respeto a la libertad de prensa, por la libertad de expresión, en fin, por lo que luego fue, diríamos, resumiríamos lo que fue la transición. De esta manera, el Madrid lo que fue, en una frase de Miguel Ángel Gozalo, que también está hoy aquí con nosotros y que era subdirector del periódico, el prólogo del cambio. O sea, nos cerraron un poquito antes si no hubiéramos visto nuestro trabajo cumplido, pero el periódico se cerró un poco antes, como todos vosotros sabéis. Y entonces, en ese momento, Luis Valls es uno de esos esforzados, de esos valientes que se atrevieron a plantar cara y, a través de un periódico, a sembrar las bases de lo que debería ser una democracia europea. Desde luego, él era también muy europeo. Luis Valls, bueno, lo que he contado, ¿no? Y otro grupo decía yo de visionarios, porque la verdad es que en aquel momento, además de valientes, había que ser un poco visionario para enfrentarse al régimen, como luego se vio. Pero lo que el objetivo en aquel momento del periódico, aparte de cambiar el estilo de hacer periodismo, del estilo de hacer política, era también el ir preparando la sucesión de Franco y que luego terminó siendo con la proclamación de don Juan Carlos como sucesor a título de rey. Y lo consiguieron muchos años después y con el Madrid cerrado, pero lo consiguieron. Con lo que, para resumir, se consiguió la transición. Esta que hoy tantos quieren cargarse o que no valoran en toda su dimensión. La segunda razón que da sentido a este acto es que la actual Fundación Diario Madrid está participada por los redactores y trabajadores del Madrid gracias a un acto de extrema generosidad de Luis Valls. Esta casa es un poco suya. Este capítulo se lo voy a dejar a Miguel Ángel Aguilar porque los dos fuimos los protagonistas de este acto de generosidad de Luis Valls que luego él va a contar con mucha más gracia que yo. O sea, que estamos muy contentos de que este libro, de acuerdo con su autor y con la editorial Purano y la colección Indicios, así lo hayan querido. Pero hablamos del libro que nos ocupa y de su autor y, por supuesto, del hilo argumental que pivota sobre la personalidad de Luis Valls y sus facetas de banquero, humanista, amigo y extraordinaria persona. El libro trata y lo consigue de ahondar en el legado inmaterial que nos dejó Luis Valls. El otro, el legado como banquero de éxito adelantado a su tiempo con unos métodos de trabajo y con unos resultados empresariales están en las memorias del banco. No hace falta que yo los explique. Luis Valls, sobrino, ha escrito el libro, entre comillas, desde el rigor emocional, o sea, que une al trabajo científico y de investigación a su afecto desde el conocimiento, desde niño y hasta el último minuto. Y todo esto nos ayudará a entender la personalidad de Luis Valls y los contrapuntos que le definen y que Luis, en un trabajo excelente, ha sabido desgranar y apuntar para darnos bazas a que nosotros pensemos sobre lo que él hizo. Al ver los capítulos del libro, destaca enseguida la acertada selección de las citas que encabezan cada uno de los capítulos del libro y traducen la selecta formación humanista del autor y que nos transmiten un abanico de inquietudes de amplio espectro. Nos hablan esas frases que él ha escogido de sus referencias cultas y de sus preferencias intelectuales, con talento, y nos llevan desde San Lucas a Tagore, pasando por Gracián, Stuart Hill, Whitman, el Papa Francisco, hasta desembocar en nuestro Steve Jobs. Personalmente, me recuerda, en su manera de relatar, el famoso repertorio de temas de Luis Valls que hizo famoso hasta convertirlo desde ese formato de una humilde separata en la pieza esencial y, desde luego, esperada por la comunidad bancaria y empresarial, los empleados y la dirección del banco y, desde luego, los periodistas que hacíamos información económica. En ese repertorio, la denominación no podría ser más discreta, Luis Valls, cada año, a través de sus famosas fichas que iba cada día acumulando, nos ha dejado a todos sus reflexiones más personales. Luis y su hermano y copresidente, Javier, que hoy está con nosotros, eran muy conservadores, nos dice el autor, en la gestión de la confianza y los ahorros de los demás. Esto no tiene precio y, si esto se hubiera practicado un poquito más unos años después, no habríamos llegado a donde se ha llegado con la crisis bancaria y de las cajas en España. Ni el éxito ni la confianza se pueden improvisar. Fin de la cita. Es la expresión más clara del pensamiento de Luis Valls que Luis ha recogido con tanto acierto. A ambos, un paso más allá, a Luis y a Javier, un paso más allá de la eficacia, que es algo que a todos se nos pide, y en los bancos también, y en las empresas, ellos tenían el pensamiento en la eficiencia. Lo que les preocupaban era la mejor gestión de los recursos y esto también lo consiguieron hacer. No en vano el banco fue reconocido como uno de los bancos más rentables y mejor gestionados de Europa. A ello unían la preocupación por asumir criterios éticos en esa administración de recursos y lo consiguieron con el reconocimiento sucesivo de ser el banco más rentable de España y, en algún caso, de Europa. A Luis le interesaba mucho la comunicación. Como resumen de esta preocupación, una frase. Cuando se toma una decisión, hay que considerar si dentro de diez años aguantará la portada de un periódico. Los que estamos en esta mesa, los cuatro periodistas que estamos en esta mesa, además de Luis, que tiene la vocación, sabemos muy bien lo que Luis quería decir con esto y lo hemos vivido y lo hemos compartido con él. En general, se llevó muy bien con casi todos los periodistas económicos. Creo que muchas de las grandes definiciones de Luis Ball han venido de la mano de nuestros compañeros. y cito aquí a Eulogio porque está aquí, pero en la cabeza de vosotros y en la de Luis están otros muchos compañeros que con las primeras entrevistas que hizo Luis fueron definiéndole y fueron descubriendo una personalidad que yo diría extraña en el mundo de la banca. Estamos hablando de los siete grandes, estamos hablando de los grandes magnates de la banca y Luis introdujo unos elementos diferenciales verdaderamente extraordinarios. No solo era amigo de los periodistas o tenía muy buenas relaciones con los periodistas y él sabía muy bien quiénes eran los periodistas valiosos, sino que también lo tenía con las gentes de la cultura y con las gentes de la política. Su curiosidad no tenía límites. Vamos a ver, el libro está lleno de tantas sugerencias que casi lo he subrayado entero y de buena gana me iría parando por cualquier página de las que he abierto porque todas me han sugerido cosas originales. Pero voy a terminar con una anécdota personal. Cuando Luis presentaba la memoria en los bajos del edificio Beatriz en aquel salón de actos que se llenaba y que había que poner pantallas fuera y donde algunos privilegiados nos daban discretamente un gin tonic en plena gloria del banco en un momento en que el banco estaba espléndido era el primer banco en cuanto a eficiencia y a rentabilidad. Al terminar el acto aquel de presentación que primero hacía Rafael Termes y luego Manolo Martín si no me equivoco Manolo Martín estaba todo aquello lleno de otros bancos estaba toda la banca extranjera estábamos los periodistas estaban gentes de otras de otras sociedades de seguros de inversión a Luis siempre le gustó mucho le gustó mucho por eso en el edificio de Beatriz estaba toda la gran banca estaba Morgan estaba Yipi estaba Morgan estaba los alemanes en fin aquello era un espectáculo entrar allí y yo tuve la suerte de entrar algunas veces entonces ese día y termino que me estoy saltando mis propias reglas ese día al terminar dice bueno esto lo hacían el día antes de la Junta General y yo me acerco a él con otros colegas y estábamos hablando con él bueno esto es un exitazo que fantástico tal dice sí pero queda mañana la Junta General digo pero bueno Luis dije yo pero bueno Luis eso lo tienes comprado eso lo tienes comprado no lo tienes vencido esto lo tienes tal y dijo no te equivoques José Vicente las Juntas Generales acaban cuando acaban con esto termino y muchas gracias y le doy la palabra al autor a Luis Valls y luego continuaremos con el ciclo Luis tienes la palabra José Vicente por tus palabras gracias a a mi familia que está aquí presente yo creo que a Luis le hubiera gustado mucho vernos aquí unidos no le hubiera gustado que hiciéramos un libro de él porque es una persona conocida por todos muy discreta se fue de este mundo como vino desnudo de lo material y eso no quita que diez años después pues su familia como se ha hecho de otros ámbitos otras dimensiones pues hayamos querido redescubrir redescubrir una forma de entender la vida muy particular que al menos a mi me ha ayudado muchísimo a explorar una vida alternativa una forma de entender la vida alternativa y y bueno pues me gustaría también recordar a las personas que no están aquí dentro de mi familia pero sobre todo decir que esto es un trabajo que se lo quiero dedicar a mi padre mi padre porque soy muy consciente de que esta historia pues es una parte muy importante de tu historia y estos diez años de esfuerzo pues se los quiero dedicar a él y la verdad es que yo había preparado unos papeles pero a la familiaridad pues un perfil improvisar y hablar con el corazón siempre también pues hablando del banco y hablando de la familia pues os quiero pedir por favor que me permitéis recordar a tío Pedro que también estuvo en el banco y y también a a a Carlos que también estuvo en el banco Carlos Pérez Sala y también a Fernando porque la personalidad visual es muy difícil entenderla sin la personalidad de mi abuelo mi abuelo fue una persona que pudiendo escoger el mundo de la empresa escogió la cultura y y dijo no al mundo de la empresa de los intereses para forjarse su propia vida y eso es algo que yo siempre he admirado mucho y que yo creo que ha sido pues probablemente lo que más ha influido esa dimensión humanista que tenía Luis cuando Luis murió pues yo creo que muchos que estamos aquí pues hemos sentido mucho su su pérdida nos ha provocado para vacío pero el paso del tiempo pues nos ha dado la oportunidad de redescubrir facetas de su pensamiento facetas de su compleja personalidad porque era una persona muy enigmática y eso pues al menos a mí me provocó una curiosa incesante curiosidad aparte de pues el peso de una coincidencia nominal que debo reconocer que me ha pesado y por eso pues este libro sobre todo responde pues no solo a un profundo amor y respeto un deseo de honrar y reivindicar una persona de la que yo creo que podemos aprender muchísimo sino también pues el extraer la síntesis la síntesis de un legado no bancario porque insistir sobre eso sería llover sobre el mar pero sí aquello que permita conocer a la persona en toda su dimensión y me refiero sobre todo a la inquietud periodística por eso cuando después de 10 años 10 años cuesta rima pues mandamos el libro a imprenta pues yo quería lo primero que hice fue venir aquí y me fui a ver a los periodistas con los que mi tío había tenido una relación algunos de ellos no les conocía y quiero agradecerles que me hayan acogido que me hayan acompañado y que me permitan recordar a la persona que nos ha citado aquí que es él el protagonista yo lo único que he hecho es intentar recoger relatar y estructurar con mucho esfuerzo pues una síntesis de una filosofía de un pensamiento y sobre todo de un modo de conducta que fue un ejemplo en el que había más hechos que palabras gracias José Eulogio gracias Miguel Ángel gracias José Vicente y gracias Pepe por acompañarme sé que está más un día muy especial hoy dada la situación política el libro ha sido como os decía el producto que tenía una reflexión desapego y libertad es un título que me costó mucho encontrar porque realmente refleja pues un un valor que para mí es unidad a mayor desapego a mayor libertad te agradezco José Vicente que hayas repasado la historia del diario Madrid yo quería un poquito incidir sobre eso pero como no lo viví pues no tenía mucho rigor pero es una etapa de la historia que como español no quiero olvidar como persona con inquietudes periodísticas no quiero olvidar creo que es una etapa muy oscura pero lo bueno es que ese espíritu está aquí presente hoy y yo creo que el periodismo es jugársela creo que el periodismo es luchar por una vida mejor y yo lo entiendo la democracia de España sin la labor de personas no ya de la transición sino de la pretransición como vosotros que invertisteis tiempo trabajo talento esfuerzo y dinero en que si bien el diario Madrid no está aquí pues por lo menos sigue ese espíritu que nos ha unido y cuando murió Luis pidió una oración por su bueno creo que fue lo único que pidió un hombre que incluso en su testamento como todos sabéis pues prohibía publicar esquelas prohibía publicar artículos y parecía aquello pues una competición por ver quien daba un testimonio cada cual más cariñoso bueno pues cada periodista le daba una definición Luis Barr respondía a una leyenda a un mito el último moicano el renacer del gato pardo el hecho diferencial entre otros muchos y por eso pues he querido subtitular este libro a puntos de un banquero inclasificable porque realmente creo que el valor que humildemente podía aportar aquí es un valor de síntesis Luis Barros tenía una personalidad inclasificable era un banquero pero en el fondo era un periodista con alma de editor era una persona un empresario con una grandísima humanidad era un patriarca de familia y era me van a perdonar muchísimas otras facetas que yo desconozco que estoy seguro que ustedes conocen mejor que yo y diez años después hay personas que dicen cuando cuando alguien muere pues desaparece para siempre a mi un periodista me dijo una vez no se puede vivir del espíritu de los muertos yo en este trabajo lo que he intentado demostrar es que eso no es así que cuando alguien muere pero sigue presente en nuestro corazón en nuestra memoria como es el caso de Luis pues ese espíritu sigue vivo en nosotros ese espíritu de las personas ese espíritu que convergió en el proyecto de no solo el diario Madrid sino querer anticiparnos a una etapa que finalmente llegó pero que no era evidente en aquel momento y es la democracia de la que hoy disfrutamos por eso creo que Luis nos ha dejado ha sido de esas personas que contribuyeron a que en España pues hoy tengamos pues un sistema mejor del que había en el que los periodistas se pueden expresar con libertad y y es un legado como bien decías José Vicente un legado humanista un legado humanista que yo resumiría en dos o tres ideas si me permite porque os agradezco que hayáis comprado el libro pero yo creo que el clave de Luis era la austeridad eso Eulogio en sus artículos lo ha reflejado muy bien en un mundo en el que la corrupción como para los titulares pues la austeridad aparece como el antídoto porque por las manos de un empresario de una persona de un banquero honesto puede pasar la gestión de millones y millones de euros estarán seguros es algo de la codicia es un legado intelectual porque incidiendo en la misma idea en el fondo discutimos mucho izquierda derecha socialismo capitalismo república monarquía pero en el fondo el austero es una persona la persona austera es una persona íntegra que antes de que comience el duelo por el pacto de la riqueza él se ha auto excluido de ese debate y Luis sobre todo quiero recordar que a pesar de ser una persona profundamente católica era una persona enamorada de la libertad y yo muchas veces me he preguntado ahora explicaré un poquito más este punto yo muchas veces me he preguntado ¿y por qué la libertad y por qué no la verdad? si la verdad nos hará libres si la verdad es el motor de un periodista bueno pues porque he entendido que eran circunstancias muy distintas que en aquel momento la libertad era casi una autofía y yo no estaba para vivirlo pero no lo quiero olvidar no lo quiero olvidar y suya era una frase que decía la libertad esa gran señora la libertad es como una señora una gran señora aludiendo al monumento de la estatua de la libertad decía la estatua como método educativo es un acierto porque nadie nos puede quitar nuestra libertad es lo único que verdaderamente nos pertenece ni siquiera Dios nos la puede quitar si bien en todo momento nos puede dejar sin nada porque todo lo nuestro es suyo pero la libertad no hace 10 años cuando murió nos juntamos unos primos y dijimos vamos a intentar hacer algo vamos a intentar hacer algo que recoja un testimonio y que podamos compartir con personas de la familia con amigos se han hecho varios esfuerzos desde la familia Javier Pérez Sala primo desde el banco y sobre todo a mi hubiera sido imposible entender la personalidad compleja fascinante inabarcable rica y entrañable del protagonista de esta historia este libro responde a ese deseo de hace 10 años a esa inquietud a mi me ha pesado mucho la presidencia nominal pero sobre todo puedo decir que dices unos después he redescubierto a mi tío lo he hecho sobre la base de una visión mucho más humana que me ha enseñado cosas que yo creo que me van a ser muy útiles para la vida y que me gustaría pues compartir con otras personas parafraseando a Antonio Fontán que fue presidente del diario Madrid y cuyo libro presentó Miguel Ángel Gonzalo el pasado lunes en esta casa mantener viva su memoria saber mejor que nadie todo lo que había hecho estudiarlo reeditar sus escritos y ver en él un ejemplo vivo y un modelo para lo que yo quería hacer y cómo hacerlo que así sea muchísimas gracias pues Miguel Ángel bien muchas gracias vamos a ver algunas cosas sueltas porque hay que ir deprisa pero la primera de todas los que estamos aquí por lo menos los que procedemos del naufragio del diario Madrid tenemos una deuda pendiente con Luis Valls una deuda que estamos comprometidos a pagar y que yo personalmente lo voy a hacer en un libro que estoy escribiendo donde hago referencia un poco pues a momentos del periodismo de 50 años que he vivido y ahí pues le rendiré o intentaré rendirle el tributo que merece pero en todas partes donde hemos estado desde el principio hemos hecho el reconocimiento directo y exigente del comportamiento que Luis tuvo con nosotros porque además el otro día incluso aquí alguien a propósito del libro de Fontán hizo un no digo que una que una que una que una que una referencia así bueno el conflicto el conflicto que conflicto nosotros no dejamos nunca que nadie empañe la memoria de Luis Luis tuvo un comportamiento con nosotros absolutamente excepcional y por lo que se refiere al diario Madrid después de que se había cobrado la indemnización después de que Rafael Calvo pagó lo que le debía por cierto no de su peculio personal sino del dinero de la indemnización del diario Madrid él pagó lo que debía personalmente por un crédito que había recibido que era algo más que un crédito pero en fin quedó así después de arbitrajes y líos y tal Luis y entonces nos llamó y nos dijo yo ya he defendido los intereses del banco he cobrado lo que al banco se le debía y los intereses que se le debían al banco todavía yo y mis amigos tenemos el 29 no me acuerdo por 25 el 28% de las acciones del diario Madrid y yo pienso que vosotros estábamos José Vicente de Juan y yo con él en el edificio Beatriz en alguno de esos almuerzos que él nos invitaba en aquel comedor abierto que se subía por una escalera y que no tenía puertas yo pienso que sois vosotros los trabajadores los redactores del Madrid los verdaderos damnificados de toda esa historia por consiguiente quiero haceros entrega de esas acciones se refería a José Vicente y a mí como representante dijimos no a nosotros no vamos a constituir una asociación del diario Madrid y a esa asociación del diario Madrid de trabajadores y redactores esa va a ser la que va a recibir tu legado y así fue y por eso estamos aquí y por eso somos parte de esa fundación porque queridos amigos como esto es completamente entre nosotros pero en fin alguna vez lo diremos en el altavoz Rafael Calvo Serer no quiso nunca saber nada de nosotros los que le habíamos acompañado en las horas más duras los que habíamos tenido un comportamiento que me atrevo a decir aunque nos incluya a nosotros mismos ejemplar porque eso tuvo como consecuencia por ejemplo que las indemnizaciones que nos dieron fueron realmente en fin bajo mínimos o incluso ninguna y porque nosotros consultados por la empresa que no tenía por qué que era libre para haber hecho lo que le hubiera dado la gana se nos puso en la disyuntiva ¿qué queréis? ¿a Jesús o a Barrabás? ¿qué queréis? ¿queréis seguir trabajando con un director José María Alfaro que impone el ministerio o el cierre con Antonio Fontán? pues cierre con Fontán es que si sigue Fontán lo van a cerrar pues nosotros seguimos ahí o sea que transgredimos la ley de la gravitación laboral que dice que al final un trabajador lo que quiere es su puesto de trabajo y que le dejen historias esta gente excepcional que fueron todos nuestros compañeros hicieron eso el comportamiento de Rafael Calvo y no es un ajuste de cuentas fue a partir de ese momento escabullirse no querer saber nada del compromiso que tenía con nosotros Luis Valls que no tenía ningún compromiso con nosotros hizo esta cesión de sus acciones y esto es un gesto para nosotros absolutamente inolvidable que siempre porque siempre nos consideraremos en deuda con él y con su memoria dicho eso yo podría decir otras cosas más a mí personalmente en otros proyectos me ayudó de manera decisiva por ejemplo en la asociación de periodistas europeos para la que nos cedió un espacio que tenía el banco en la calle C de Aceros del cual siempre en cesión de la que siempre se sintió orgulloso porque decía que estábamos utilizándolo de manera muy activa y muy prestigiosa tercero en la fundación Carlos de Amberes lo mismo digo ahí estuvo con nosotros ha estado hace muy poco tiempo su hermano Javier que está con nosotros bien aparte ya de esas deudas personales que están aquí descritas conviene ahora hablar del autor y del libro Luis el sobrino ha hecho un trabajo muy interesante muy valioso impregnado de cariño y de y de buen sentido intelectual y yo creo que con eso sigue la estela de su queridísimo tío el libro son son destellos pero el libro como dice José Vicente merece la pena subrayarse en casi todas sus páginas vean ustedes por ejemplo el acierto de de los títulos que ha elegido para los capítulos el objetivo servicio o beneficio responsabilidad aquí ¿quién manda? ¿pasará la moda? ¿cuál es tu objetivo en relación al objetivo de los competidores? y uno genial que parece que lo ha escrito después de la sesión de investidura ¿cómo gestionar el no? ¿cómo gestionar el no? medios y fines ¿cuál es la misión? y otros más no quiero leerlos todos y después del éxito ¿qué? y la ética el hecho diferencial notoriedad o trascendencia bueno no quiero no quiero llenarles a ustedes de citas pero fíjense por ejemplo esto cultivaba la autocrítica como antídoto contra la autocomplacencia ya que entendía que en esta en la autocomplacencia nace el inicio del declive de cualquier persona u organización luego decía por ejemplo para pararse a pensar hay que pararse esto me lleva a Kundera y su novela La lentitud donde explica lo que es la mecánica existencial como cuando nos sobreviene un recuerdo molesto avivamos el paso para ahuyentarlo y cuando nos sobreviene un recuerdo placentero nos detenemos para saborearlo habla de la enigmática personalidad de Luis esto del enigma de Luis le gusta mucho al autor habla del edificio Beatriz el edificio Beatriz es en parte una plasmación del espíritu de Luis cuando los bancos estaban todos haciendo cada vez una torre más alta para poner encima de todo el anagrama del banco y todas estas cosas él hizo el edificio Beatriz donde no hay ningún logotipo del banco es un edificio civil donde se puede dar la vuelta a la manzana y el banco no aparece esto y además el banco en vez de tenerlo dedicado a grandes fastos lo tenía alquilado a los competidores así de paso se enteraba cuando cuando nos recibía yo he ido a verle a verle bastantes veces sin molestar pero íbamos a verle con José Vicente unas veces con Carlos Luis Álvarez otras a veces los tres juntos era excepcional porque nos prestaba el 100% de su atención esto prácticamente ya no existe pero entonces también era muy infrecuente porque ahora ahora la gente está contigo no está contigo está con el móvil está con la tableta está con no sé qué pero hombre deje usted eso y interese que estoy enfrente está la gente en un restaurante una pareja incluso bien avenida que no es frecuente y entonces cada uno está hablando con el móvil están los dos en perfecta incomunicación eso sí conectados a la nube bien quiero todavía hacer alguna cita más pero escogida porque esto era para decir sin interrupciones ni teléfonos móviles enmarcaba cada encuentro en un clima de serenidad y silencio era maravilloso yo decía esto sí que es el poder estar sentado tres horas llegamos a las dos nos íbamos a las cinco a las cinco y media y no así por supuesto siempre tenía la delicadeza de ofrecerme algunos puros que me iba fumando sucesivamente y nadie interrumpía alguna vez sigilosamente subía un secretario y le entregaba un papel doblado que Luis abría así y se lo metía en el bolsillo sería una llamada sería lo que fuere un recuerdo de que tenía otra cita lo que fuere ningún comentario seguía y esas conversaciones nosotros medíamos el interés que habíamos suscitado en Luis por el número de veces que sacaba una tarjetita y apuntaba apuntaba todo lo que le llamaba la atención lo apuntaba él tenía una curiosidad tal vez de periodista quería ver las cosas por sí mismo y por ejemplo se iba a la Casa del Campo a ver la fiesta del Partido Comunista pero me lo contó alguna vez estuve el otro estuve el domingo o sea no quería que se lo contaran iba y por su propia en directo tomaba nota de lo que ahí había pasado y estaba abierto al contacto con gentes de muy diferente procedencia y dedicación y hablaba con Antonio Gutiérrez el de Comisiones Obreras y con el del PC tuvo una actitud abierta cuando empezaban los partidos políticos pues a darles los créditos con las garantías que fuere etcétera y eso lo organizó además para todos sus colegas entonces estuvo además de su responsabilidad en el banco él tenía una idea de la responsabilidad social muy anticipada todos a la vista de todos estaba pero no todos lo veían por ejemplo que Franco se moriría que al principio pues eso es una cosa que estaba descontada Franco pero hubo un día que alguien dijo recurriendo a Aristóteles todo hombre es mortal Franco es hombre que eso estaba todavía por discutir pero ya al final quedó claro que Franco era hombre y entonces la conclusión luego Franco es mortal entonces había algunos que empezaron a decir bueno pues habrá que ver qué pasa después habrá incluso que crear un colchón habrá que intentar que esto que no volvamos a las andadas habrá que promover alguna clase de acercamiento a las nuevas realidades que están ¿me he pasado? No, más bien más bien pero le estás comiendo el tiempo bueno nada termino no, no pero sigue entre las muchas citas que dice José Vicente que muy bien ha dicho que son buenísimas yo me quedaría con esta que es muy me parece muy significativa muy retrato de Luis lo inevitable rara vez sucede esto quiere suceder en el sentido que dan los franceses a la palabra suceder a la palabra suceso rara vez es un suceso lo inevitable rara vez es un suceso rara vez llama la atención pues es lo inevitable dice lo que sucede lo que tiene condición calidad noticiabilidad lo que sucede es lo inesperado y sabemos por la ley de la gravitación informativa que yo enuncié hace años sin éxito que una cosa es tanto más noticia cuanto más improbable sea cuanto mayor sea cuanto más inesperada sea pero dos cosas más defendía que mal se puede ser libre si no se conocen las opciones y se descubren las motivaciones que orientan la conducta o sea que hay que saber de qué vamos y mal se puede respetar la libertad de los otros si no se conocen los puntos de vista de terceros o las razones que les impulsan a actuar como lo hacen y y voy a una cosa muy bonita que me ha entusiasmado y que también es muy 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 de Luis que explica sobre la ética que esto me parece de primerísima dimensión en un momento como el que estamos dice lo siguiente esto es una cita que hace de Guido Stein se escribe valores se pronuncia hipocresía pero luego dice si alguien me habla de ética me echo la mano a la cartera porque pienso que me la quiere robar Luis defendía que la ética no se predica se practica con el ejemplo y luego más adelante dice el freno el freno el freno ha de ser externo la denuncia la prensa los jueces en banca por ejemplo todo el mundo conoce los usos y buenas prácticas bancarias cuando alguien no las cumple no es porque las ignore quien falta a la ética no necesita un curso teórico sobre ella solo el miedo a los periodistas y a los jueces evitará la corrupción esto es una sabiduría decantada y y bueno no quiero seguir porque ya veo impaciente a José Vicente pero siempre he considerado enormemente injusto tal vez está en su testamento tal vez no sé qué que una persona como Luis con lo que hizo al frente de un banco considerado durante años sucesivos como el más rentable y el mejor gestionado del mundo con lo que hizo por la sociedad española anticipando preocupaciones promoviendo iniciativas como fue Faces y finalmente el diario Madrid con lo que aportó digamos con su ejemplo porque luego hemos tenido esos banqueros que se lucían con los barcos más grandes en Mallorca que hacían no sé qué en fin un momento en que todos los españoles querían ser toda la gente joven Mario Conde bueno pero Luis sabía muy bien el tema de la austeridad sabía muy bien que esas exhibiciones son el anticipo de la catástrofe y por eso se ciñó a esa historia pero ese ejemplo ¿por qué de ese ejemplo apenas se habla? ¿por qué esa figura ha quedado apagada? ¿por qué a nadie y ahora ya me estoy culpabilizando yo mismo a nadie le ha interesado ponerla de relieve sacarla a la luz? bueno para empezar a cumplir con ese deber que tenemos todos está el libro de su sobrino Luis al que felicito efusivamente muchas gracias estupendo Miguel Ángel José Logio tienes la palabra ¿cuánto tiempo tengo? que me ha quitado cinco seis tiempo ilimitado tiempo ilimitado como mira al público y verás hasta qué punto tiempo ilimitado el público no aguanta más de 45 minutos atención a un solo interlocutor pero tienes tiempo ilimitado como el candidato a presidente del gobierno tiempo ilimitado entonces me fijaré en el público miraré a ver si miran demasiado el reloj y ya lo que es más preocupante es cuando empiezan a agitar el reloj parece que se ha parado entonces ya me necesaria preocupar algo más vamos a ver seré breve que es una de las grandes mentiras con las que hay que empezar estas cosas has hecho un gran libro de verdad no sobra nada es que no sobra ninguna idea además me recuerda mucho a ese repertorio de temas tan famoso del que hablabas el libro tiene el estilo del repertorio de temas el estilo de tu tío por aquello de que son ráfagas destellos se ha dicho aquí y porque la verdad es que para decir cosas profundas tampoco se hacen hacen falta demasiadas palabras o sea que realmente te felicito voy a centrarme en una sola cosa no como Miguel Ángel que es capaz de centrarse en diez o doce sino solo una cosa en el carácter que también recuerda recoge Luis en su libro de que Luis Valza Berner era un señor católico simplemente además como todo el mundo sabe numerario de Lopuste para ser exactos me hace mucha gracia porque cada vez que se dice un hombre público un político un banquero y tal que es católico se lo mira como un apósito dice algo así lo dice era un buen banquero un hombre honrado honesto no sé por qué decimos honesto honrado es lo que pasa de cintura para arriba y honesto de cintura para abajo bueno pues Luis Valza era un hombre honrado y además dice además de eso es católico es como si dijeran dice era un buen banquero y además no tocaba mal el piano es una cosa parecida en el caso de Luis Valza no era así su ser su fe y su trato con Dios iluminaba todo su trabajo y no se refiere no me estoy refiriendo a que rezara el rosario que no sé si lo hacía en su despacho me estoy refiriendo precisamente a su actividad bancaria solo un ejemplo y palabra que será solo uno Luis Valza fue el hombre que acabó con la participación en beneficios en el Banco Popular la participación en beneficios que algunos bueno los mayores por supuesto que se acordarán y saben tal los jóvenes a lo mejor no era el gran chollo durante toda la segunda mitad del siglo XX de la aristocracia financiera española ahora que tengo aquí a Ángel Gómez Escorial recuerdo que en la batalla entre los Albertos y el Banco Central los Albertos querían tomar el Banco Central de Alfonso Escámez un consejero yo era un periodista meritorio estaba envelando armas y un consejero del Banco Central dije bueno y usted a favor de quien está de los Albertos o de Escámez y me contestó y dije vamos a ver yo participo en el consejo del Banco Central y además en dos consejos de industria de industriales de industrias filiales del Banco Central participo en tres consejos cobro tres participaciones en beneficios para ellos me ha nombrado Alfonso Escámez tú a favor de quien crees que voy a estar dice bien Luis Valls acabó con la participación en beneficios como lo hacía él no hizo un lobby para cambiar la ley dice sino lo que hizo fue convencer uno a uno a los consejeros del Banco Popular de que renunciaran voluntariamente a su participación en beneficios estoy hablando de entre un 3 y un 5% del beneficio bruto no neto anual y generalmente se parecía al 5% hagan ustedes cuenta aunque sean pesetas de lo que representaba repartirse entre 12 15 16 señores el 5% del beneficio actual eso que provocaba pues lo primero que provocaba era que un señor que prácticamente lo que hacía era acudir 11 veces al año escuchar un consejo y decir sí a lo que le comunicara el presidente y el consejero delegado dice le importaba un bledo aquí a ellos a quien estaba representando que es a la propiedad y ese es un principio cristiano la red un no baron y toda la opción social de la iglesia uno de los principios claros es que prefiere los propietarios a los proletarios otra cosa es que si tiene que haber proletarios págalos bien ¿verdad? pero eso es otra cuestión dice en definitiva el principio cristiano y clásico de que la justicia es dar a cada uno lo suyo ¿qué decía Luis Valls? dice vamos a ver este dinero en primer lugar se está robando a los accionistas porque se retiraba del dividendo recordemos entre el 3 y el 5% del beneficio bruto eso no se repartía entre los accionistas dice por lo tanto dice yo lo que quiero son consejeros que estén aquí y que cobren el dividendo por sus acciones por lo mismo que Juan Español que se ha comprado sus acciones del Banco Popular en bolsa y cobra el dividendo y además si están aquí para eso como ellos cobrarán más o menos el dividendo según cuál sea su decisión dice se preocuparán muy mucho de que el dividendo de Juan Español que está afuera sea también un dividendo necesario para la sostenibilidad de la entidad pero al mismo tiempo que sea un dividendo que merezca la pena lo consiguió con todos salvo con uno un famoso freboste intelectual franquista no lo consiguió y ese uno siguió cobrando su participación en beneficios pero todos los demás renunciaron y por cierto cuando él se calificaba dice no es que el Banco Popular no es un banco es una caja ilustrada lo de ilustrada nunca lo cogí pero lo puedo sospechar por donde iba entonces las cajas tenían su acción social y a qué dedicó ese dinero que era mucho dinero se lo puedo asegurar Javier Valls lo sabe muy bien a qué dedicó ese dinero lo dedicó a obra social hasta creó un banco yo me acuerdo cuando empecé en banca una de las cosas que más me llamaba la atención era que de repente venía rentabilidad que en aquellos momentos no había tantos ROE había un solo ROE y ya nos aclaramos todo de rentabilidad y aparecía un banco y dice banco de depósitos y yo decía pero si no sé cuál es que es el banco de depósitos entonces tú venís llegando que era qué narices era aquel banco de depósitos aquel banco de depósitos era un banco que tenía una habitación en el edificio de Beatriz dice que tenía tres empleados y donde Luis Valls supongo que con Javier Valls como cómplice dice introducían ahí el dinero procedente de la participación en beneficios para repartirlo pues en muchas cuestiones entre otras en pagarle los estudios a gente que luego se convertía en accionista sin dividendo del propio banco de depósitos hasta que el banco de España dijo oiga ¿esto qué es? o sea ¿esto qué es? ¿una ONG? bueno hizo lo que siempre hacía Luis Valls no se preocupe mañana mismo desaparece el banco de depósitos se pasó a llamar de otra manera y aquí paz y después gloria así era tal nadie le siguió en eso y además la perversión de muchas actividades en la gran empresa en la gran banca española han venido de esa participación en beneficios que se han perpetuado solo que llamándole de otra manera luego se llamaron atenciones estatutarias y ahora mismo nos hemos inventado ya la mayor genialidad que es también la mayor hipocresía que es la del consejero independiente como todo el mundo sabe si hay alguien que no es independiente es el consejero independiente que ha sido nombrado por el presidente y que se pone firme cada vez que el presidente propone algo como está el único consejero independiente es el dominical precisamente el que no es independiente el que se supone que es dependiente que está representando o bien a una institución o bien a un fondo o bien a sí mismo dice y que por lo tanto se permite el lujo decirle al presidente oye bonito por aquí no por aquí no que yo me estoy jugando mi dinero ¿vale? el dinero de los demás el famoso dinero de los demás que eso también es muy cristiano y también era muy de Luis Valls dice con el dinero de los demás no se juega con el tuyo es lo que te dé la gana pero con el dinero de los demás no se juega y esto me lleva y esto me lleva también a otra idea y con esto termino que es la que también era muy balsiana que decía mira usted o sea capitalismo y socialismo al que antes se refería se refería a Luis dice no es igual la única diferencia que existe es en quien juega con la propia propiedad quien está jugando a sus cuartos por decirlo de alguna manera dice y aquel que juega con el dinero de los demás con el dinero de los demás efectivamente juega pues cualquier enamorado que ahora hay mucho sobre todo en el Parlamento de la propiedad pública además nos lo venden con la propiedad que es de todos cuando es la propiedad que usufructan unos señores llamados políticos pero bueno bien pero luego también la propiedad privada existe esos que juegan con el dinero de los demás y de la propiedad privada toda gran empresa no digamos nada los mercados financieros y tal no es más que una propiedad fiduciaria que dejamos en manos de una serie de líderes en otras palabras es evidente que el accionista el pequeño accionista del Banco de Santander no manda un pimiento en el Banco de Santander sino que manda la tecnostructura que lo dirige con una mínima capital la participación en beneficios y cualquier otra cosa que juegue con el dinero de los demás eso es lo que pervierte toda la actividad intermediadora sea financiera industrial privada o pública contra eso luchó bastante Luis Valls y predicó con el ejemplo ahora mismo su sucesor Ángel Prón no ha sabido aguantar el tirón yo fue lo primero que le pregunté cuando llegó el gobierno dice ¿vas a mantener la ausencia de participación en beneficios y por tanto la acción social que se financia? y dijo sí la ha mantenido hasta hace un año hasta hace un año el Banco Popular ha caído dice ha caído porque y es verdad en parte tiene razón cada uno lo suyo Ángel Rón siempre dice es que me presionan es que los códigos de buen gobierno precisamente cantan las excelencias del consejero independiente que es ese que cobra participación en beneficios solo que ahora lo hace trabajando preside unas comisiones que tienen un nombre larguísimo la única importante es la comisión de nombramientos y retribuciones pero todos los demás presidenciales larguísimos y cobran por ello dice y ha tenido que ceder porque los reguladores los reguladores dice han dicho que por supuesto la tarea de consejero es tan importante que tiene que cobrar independientemente de las acciones que posee por lo general esos consejeros que ahora afortunadamente sabemos cuánto cobran son aquellos que no han invertido más que las 100 acciones o aquel mínimo que les exige los estatutos de la entidad eso yo creo fue una de las historias de Luis Valls y hay muchas otras que las resume muy bien el libro pero no me voy a extender más muchas gracias muchas gracias por su elogio y Pepe Oneto va a cerrar el acto con su intervención gracias bueno voy a intentar ser lo más breve posible incluso escribí el texto porque conozco a Miguel Ángel y sabía que como siempre se iba a ajustar estrictamente al tiempo al tiempo deseado hace unos meses coincidí con Luis Valls me habló del libro y me dijo primero que quería conocer a Miguel Ángel Aguilar porque quería saber la historia del Madrid que efectivamente es una historia que parte de la cual ha contado Miguel Ángel pero que es una historia realmente apasionante sobre todo por la generosidad de Luis creo que en cierto modo el acto además de la presentación del libro creo que ha sido también un homenaje al propio Luis Valls un homenaje por parte de los periodistas que Luis realmente se merecía se merecía porque su figura en cierto modo especialmente su relación con el Madrid ha quedado realmente desdibujada y es verdad como ha explicado Miguel Ángel que tuvo un papel fundamental yo traté mucho a Luis sobre todo en esos Cerves Almuerzo donde él tomaba nota de todo incluso se paraba y a veces había que ir al almuerzo con frases brillantes preparadas sabiendo que iba a tomar nota de ellas como sabía que iba a ser el último a intervenir y conozco a los clásicos sobre todo a mi gran amigo Miguel Ángel y sabía que nos iba a pasar de tiempo y no quería que nos aburriéramos he hecho un texto y que he querido empezar con una cita que tanto le gustaba a Luis en cierto modo quiero hablar de Mark Pine que decía que el banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y no lo exige cuando empieza a llover yo no sé si Luis Valtaverner el banquero que conocí y al que nunca vi con paraguas no sé digo si conocía la cita del escritor inglés y se le incluyó en alguna ocasión en ese repertorio que por lo visto fue durante años la Biblia del Banco Popular según nos cuenta con todo detalle el autor del libro que presentamos esta tarde en esta fundación que en cierto modo es un poco el espíritu del diario del diario Madrid desconozco como digo si efectivamente Luis Valls era esa especie de banquero que paró de actuar nunca hablé con él de paraguas ni de créditos ni de dinero aunque siempre me pudo que sí me sé y lo tengo comprobado que siempre como digo ayudó a los medios de información que acudían a él en busca de auxilio de patrocinio o de ayuda mi poco sentido del dinero a pesar de que estudié económicas a lo que afortunadamente conseguí olvidar con rapidez me dio del personaje una visión completamente diferente de quien te deja el paraguas cuando hace sol y te lo pide cuando llueve recuerdo eso sí que en cierta ocasión sin yo pedirlo y porque me vería apretado como dicen Andalucía y no sé por qué me ofreció una póliza de crédito en unos momentos en que el precio del dinero estaba por las nubes estaba contándose de yo el ofrecimiento del banquero a un amigo en un restaurante un amigo además que era consejero delegado de una gran empresa el restaurante no estaba muy preparado para aislamiento sonoro cuando en un momento determinado el comensal que me acompañaba consejero delegado digo de una gran empresa intentó convencerme de que acogiera la póliza de crédito debí levantar la voz más de lo que es costumbre porque de pronto todos los presentes en el restaurante clavaron la mirada en mí y a punto de levantarse después de oír la frase que yo le decía a mi comensal en un tono un poco probablemente más alto que el normal y para qué quiero yo una póliza de crédito cuando en otro almuerzo de los que tenía con él con regularidad en el piso octavo del banco del edificio Beatriz de la calle Lista le conté la anécdota con un cierto sentido del humor Luis me respondió lo que yo haría Pepe con una póliza de crédito quiero decir con esto que el VAL que yo conocí coincide bastante con el que nos presenta en el libro sobre apuntes de un banquero inclasificable su sobrino que ha querido elaborar un recuerdo muy personal de la vida del banquero cuando acaba de cumplirse el décimo aniversario de su muerte dice Luis Balta en el Mux aquí entre nosotros que con su libro ha querido reflejar de forma sencilla los principios valores y actitudes de quien fuera considerado un banquero inclasificable desde una visión propia sobre las lecciones que se pueden extraer de su legado inmaterial intelectual y humanista su recuerdo dice quizás puede ayudar a aprender de sus errores y de sus aciertos y a no perder de vista la virtud y el espíritu de una persona que demostró que otra forma de hacer banca hacer empresa es posible lejos del cortoplacismo la corrupción y la obsesión por el puro afán de lucro creo que la verdad personalidad de Luis Balta está reflejada en esa carta que redacta en 1993 y reproduce Luis Balta sobrino y que es todo un ejemplo en una forma de morir que pone de manifiesto también una forma de vivir una carta que la recomiendo que la tengáis como punto de referencia donde recordaba Luis Sobrino que pide que no se le den homenaje que no se escriba nada contra él que no se haga funerales que no le acompañe nadie que quiere ir solo hacia el más allá una carta que como digo realmente refleja no solo una forma de irse de morir sino también refleja una forma de vivir creo que nuestro doctor ha acertado y ha escrito un libro sin pretensiones históricas ni de todas esas distintas formas de hacer banca sino que ha trazado el perfil vivo que de ese banquero inclasificable que es verdad que tenía la curiosidad del periodista fue siempre su gran aspiración convertirse en periodista que al fin y al cabo no es sino un contador de historia el sentido del poder dice Luis del padrino la sensibilidad de un hombre del renacimiento y un sentido del riesgo que como decía el gran filósofo de la administración y del management Peter Drucker tan citado por nuestro autor se basaba en que los resultados se obtienen al explotar las oportunidades no al resolver los problemas esta es aunque no lo crean la opinión que siempre ha sostenido un vendedor de cangrejos y bocas de la isla en mi pueblo San Fernando Cádiz que donde vendía un producto a la puerta de la sucursal del desaparecido Banco Coca un día un amigo se acercó al vendedor de marisco me llama tu secretaria Miguel Ángel se me ha dado cuenta que te lo digo como digo el vendedor de marisco estaba situado en la puerta del antiguo Banco Coca y un día un amigo se acercó al vendedor de marisco que era una institución en la isla para pedirle prestado dinero el vendedor muy serio a pesar de la gran amistad que tenía con nuestro referente le dijo que aunque la cantidad que le pedía era pequeña apenas imperceptible no podía prestársela porque tenía firmado un acuerdo con el banco que tenía que respetar escrupulosamente tuve un acuerdo con el banco Coca le respondió el amigo si he quedado que ni ellos venden cangrejos y boca ni yo presto dinero y un acuerdo es un acuerdo y hay que respetarlo muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a todos veo que que el público no se ha movido así que esto me dice que no nos hemos sobrepasado la verdad es que hemos disfrutado las intervenciones han sido estupendas y su atención también y ahora esto es una celebración esto es un homenaje a Luis Valls y vamos a tomar una copa para celebrarlo aplausos aplausos gracias aplausos aplausos chau chau